Hola que tal amigos, bienvenidos a vuestro canal del bricolaje En el vídeo de hoy, como habéis podido leer en el título, vamos a hacer esta dobladora Una dobladora de varillas muy sencilla de hacer Pero que seguro que le sacamos el máximo partido en nuestro taller Así que quédate en este vídeo si quieres ver cómo la hemos hecho Gracias por ver el vídeo 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 Vamos a probar con esta pletina de 3 milímetros. Vamos a ver. Sí, está súper fácil, no hay problema. Además le deja el ángulo muy bien. También. Por último voy a probar con la de 10, que es la que yo tengo. Y además creo que es lo que entra, no entra más de 10 milímetros aquí. La de 12 vendría muy justo, así que vamos a ver. Con la de 10 milímetros, a ver qué tal se porta. Bueno, pues parece que hay que hacer un poquito de fuerza, como es normal. Pero que la dobla también perfectamente. Así que, yo creo que con esta dobladora para nuestro taller tenemos suficiente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero os haya gustado nuestra dobladora. Continuamos poniendo nuestro taller a punto. Ahora con esta dobladora, anteriormente con la plegadora de chapa, que si no la has visto por aquí te dejaré un enlace. Y nuestro próximo proyecto, que será una dobladora de tubos y pletinas, con el que podremos hacer nuestros aros circulares perfectamente. Así que suscríbete si no quieres perder este próximo proyecto. Y nada, nos vemos. Saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!